Este es un evento que de por sí toda la población espera. Y a continuación cambiamos de tema pues el controversial proyecto para la creación del Museo de la Memoria que en un primer momento fue rechazado, esta vez fue aprobado por mayoría. Para este propósito se invertirían más de 7 millones de nuevos soles. Luego de largos debates y diferentes posiciones, el Consejo Regional aprobó por mayoría la elaboración del expediente técnico del controversial deseo del Ejecutivo en construir el lugar o museo de la memoria en el distrito de Chilca, expediente que costaría al gobierno regional la suma de 200 mil nuevos soles. Se confirió la tarcera porque revisando el perfil que ya se encuentra inscrito ya hace bastantes meses que tiene el código ESPIR se encuentra como el lugar de la memoria. Yo creo que en la emoción de los funcionarios no han sabido explicar eso, que un museo tiene diferente componente. Segundo, en el tema de autosostenimiento nos referíamos, no que le vamos a dar la carga a las víctimas, sino que este museo en una primera instancia va a tener que estar a cargo del gobierno regional. De otro lado, se explicó que luego de construcción del lugar de la memoria, con un presupuesto que ascendería a más de 7 millones de nuevos soles, este debería ser autosostenible por diferentes organismos y municipios ligados a las víctimas de la guerra interna. Parece saludable estar mortificando a la población, haciéndoles venir cada vez que el capricho sea el imperio. Entonces, si es que efectivamente se ha debido planificar un tema, este asunto debió haberse planteado en primera instancia a efectos que nosotros con el mejor criterio evaluemos y aprobemos. Y ahora se viene a plantear una cosa de más, en la que dice acá, se tendrán que gestionar los recursos económicos a efectos de que se vean, no dice ni siquiera gestionar, dice asignar un ambiente para que se pueda desarrollar actividades que permitan obtener recursos para autofinanciar el mantenimiento del lugar y los gastos administrativos respectivos. Sin embargo, el consejero por Jauja, Víctor Torres, dijo que este proyecto no debería descentralizarse en Chilca, por lo que sugirió la creación de lugares de la memoria descentralizados, los mismos que deberían de ubicarse a lo largo de la región. Porque tiene que haber dos posiciones, no puede haber una sola posición, señor consejero delegado, por lo que se ha pedido la palabra. Mi posición es que debe haber lugares de la memoria descentralizados, no se puede caer en solo priorizar Chilca y Turma. Ahí está Sicay, está Coturna, está otros sitios, ¿no? Y creo que es necesario que acá se demuestre la posición descentralista. Y creo que ese es mi punto de vista como consejero. De esta manera, se concretaría uno de los anhelos del presidente regional, Vladimir Serrón, con lo que buscaría la aceptación de un grupo de la población, quienes aún siguen sufriendo las consecuencias que dejó la guerra interna.